No, de las casas. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cooper y hoy vamos a hablar de videojuegos. Y bueno, el videojuego que mi juego está en personal es Pixel Gun 13. Y están hablando acá al lado de mi videojuego. Mi videojuego personal favorito es Pixel Gun 3D. Se los recomiendo mucho. Jueguenlo. Estoy en contacto. También en Pixel Gun me llama Google. Pues jueguenlo y déjenme aquí abajo en la caja de comentarios ¿Cuál es su videojuego favorito? Recicle Masuda. Tienen que tener un y les mando un saludo y les mando un saludo, y sobre todo los primeros amigos que no estamos en la parte para todos que no tienen que estar en la caja. Ya. Ya. No sé de qué hablar. Es que en mi primer video. El primer video que no sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer. O sea, nos da un saludo Bueno, nos vemos hasta la próxima en un video más elaborado. ¡Suscríbete al canal!